Hola amigos de youtube, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal y en el chicos vamos a hacer como un tipo de Pony Moments con estos memes que están argentinos Ahora voy a desiniciarlos, por favor podrían saludar frutos Hola, hola, ayudo tío, el novel que pasa el puto Que puto vos tambien coliado Pueden decir su canal de youtube para que a la gente se suscriban Si, suscríbanse, denle like, compartanlo y tambien comenten No like, eso te pago Chau, 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 chau Que verga, chau Chau, 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 chau Me pregunto mierda Angelo, hacemos la justicia naranja Vos tambien, Pacu Una, dos Buena No cortes Una, dos No, es así Una, dos y se le corto de nuevo se le corto de nuevo cuando dijo 2 a ver cuando dijo 3 1,2,3 pare, 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 otra vez, otra vez 1,2,1 1,2,2 1,2,2 otra vez, otra vez 1,2 3 otra vez, otra vez otra vez otra vez otra vez no, no, pisa no, se va a comerse se va a comerse bueno chicos, aquí vuelvo el lujo el martes, el martes el martes, el martes chico vayan al morado vayan al morado no 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 se rola, igual esta estruido este men es propio dai, corre, corre no es me deca solo corre, 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 corre solo dale, igual eso es inútil Voy para allá chicos, estaba concentrado porque estaba matando a uno Ok chicos Ah no, yo nunca te voy a jugar tan así Alto crack Nada Queda el Paco El destino está en tus huevos Arre, arre, volú Eh, ¿por qué cambio? ¿Por el lanzarana o por...? Por la mordea ella, por la mordea Eh, pusele acá, se la concha tú Agarra al amigo, que su fudel es gris Uh, a mí no me gusta la guía, pero bueno Es que es buenísima, un amigo No, 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 no Packus, packus Packus Ustedes Cambial la, escúchame, cambiar la por el tout muscle energía claramente porque no lo twil, no sabemos utilizarla Es que no me gusta y cash Lash! Cállate, cállate, en uno Lo que me mataron, Yuppi y un Scoop Trooper, cagaron yuppi Dale, 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 dale Tres, doos Uno, ya Otra vez, otra vez, no, una Dos, no, una ¡Una, una! Un dos, tres Otro, otro, otro 1, 2, A 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 1, 2, 3, A 1, 2, 3, A Y se mete en la partida Y dice 1, 2, 3, A La N lo sacaba de La N lo sacaba en la vuelta Chihuahua te me calma, eh Te me calma, eh No, no quiero No quiero Un webcap La otra vez Le spamee a A Nahuel Capo 2004 y yo te No, yo soy un rat, te voy a eliminar Me dijo Me enoja por decirle la cosa Pero me spameo una cosa, recheta No, recheta Oye, ese es el baile Pero antes Ya pasó de moda Se va a ir Y después quiso jugar conmigo Cuando me eliminó Y la acepté Eh, chicos Abra una puerta de un baño Y me toca Una corredera morada ¿Quién haces? Ah, me estoy cagando en Chimas No, mentira, no, mentira No, mentira No, broma, no, no puedo O sea que O sea que las copetas Estaba haciendo caca Exacto Estaba De... Tenía de arriba Eh, no, no mueran hasta el final eh Y por eso se puso morado No mueran hasta el final eh No, no, pa... No mueren hasta el final No mueren hasta el final Que lógica tiene eso Que lógica tiene eso No mueran hasta el final Esparso te dejan No tengo uno, tengo uno Si, matalo, matalo Verá que soy noob Chao, nos vimos Ay, no, no, venga, está acá Es que tengo mucha gente allí Me sigue Gente, me sigue Me sigue, guacho Alguien que me ayude Está abajo, está abajo Había, había Había uno que estaba en la... Está tocado a uno Está tocado a uno que está Estaba por la montaña Por la ventana, digo Por la montaña ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué? Ahí adentro Hay uno adentro Lo he tocado Dios, acabo de reventar a uno Un caramelo ¿Por qué me ibas a decir que te di la fe? Por eso Es el que te dije yo, papulo Y no me hiciste paso, no Nahuel, Nahuel, toma Nahuel, Nahuel ¡Deme escudo, boludo! Nahuel, Nahuel ¿Dónde anda? Nahuel, ¿dónde anda? Tengo venta para ti, ¿dónde anda? Unas casas Alguien me está soplando Alguien me está soplando, boludo No, es mi ventilador, es mi ventilador Yo no estoy soplando el ventilador Es el Facundo, es Facundo Es Facundo, es Facundo ¿Cuál Facundo? El YT ¿Por? Se te escucha mal tipo ¿Quién tiene vendas? Yo tengo vendas, te dije hasta rato ¿Vendas o algo? Yo Yo tengo vendas, tengo vendas Ah, pare Esto no es un botiquín Acá hay un botiquín, acá hay un botiquín Acá hay un botiquín Yo tengo alto frío Yo tengo alto frío encima, no sé cómo Pero tengo alto frío Azúcar, ¿verdad? No sé, pero yo tengo frío ¿Sabes con qué estoy? Que estoy con un bus Estoy con un bus, o sea, ahí hace Qué mierda Al fin, abandona, al fin, al fin Ponganlo a cuatro, ponganlo a cuatro Y de acá No, oh, 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 mi cara Qué pendejo, güey No, salió a todo el tipo Oh, 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 oh Es que cambió un Scar Un Scar legendario por fusil A que pendejo Es que la solté sin querer, mando Yo tengo, yo tengo una Scar Yo tengo una Scar Me cagué entero, marito Me cagué, me cagué entero El Pacu no agasta su material al pedo No Porque yo la disparé y Oh, 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 oh Mira, va a ver el remix es que no conocen está rebueno pero por qué me vienen a mi casa Agustos y Susan Arpa Agustos y Susan Arpa Ja 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 Necesito un mini yo Oye acá hay una Scarra legendaria Por un consul pesado porque la Scarra legendaria es una mierda ¡Ah! ¡Lo habíamos hecho! Venid, venid Angelo, Angelo, venid Angelo El que venga primero acá arriba Acá arriba Venid, acá hay una Scarra ¡No! ¡Uy! ¡La agarré! ¡La agarré a tiempo! ¡Uy! ¡Vos el Angelo! ¡Vos el Angelo! ¡Vos el Angelo! ¡La agarré yo, pendejo! Pero si se le dio el Angelo, ¿verdad? Vos dijiste el que venga ¡Vos podriste! ¡Vos podriste! ¡Vos podriste! ¡Ahora es mí! ¡Oh! ¡Mini! ¡Mini! ¡Me tocó a Mini! ¡Tómatelos! ¿Por qué este menú usa solamente el pico? Y nada más que el pico ¡Venga, mira! ¡Se me ha hecho! ¡Se me ha hecho! ¡No! ¡No! ¡A la cancha! ¡Aca! 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 ¡Pero si estamos lejos! ¡Pero! ¡A ver! ¡Ven! ¡Vengan hacia acá! ¡Vengan hacia acá! ¡El rojo tiene el rojo! ¡El rojo tiene el rojo! ¡Ey Angelo! Yo me fui para el otro lado, boludo y ahora no llego por la culpa de Angelo ¡Angelo! ¡Mini! ¿Puedo manejar tu pasaje, no Angelo? ¡Mini! ¡Mini! ¡Toma! ¡No! 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 ¡No te voy a meter! ¡Ay! ¡Me está disparando! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Ay manito! ¡Ay ayuda! ¡Si la ayuda! ¡Por favor! ¡Me dispara! ¡La señora! ¡Corre! ¡Corre! Yo soy el rojo! ¿Sabías? Y era buena idea ir acá poré... 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 el niño tenía razón El año era de su jazgo ¡Pero de pico! ¿Y tú serías mi amigo? Acabo de dejar un sniper por la granada, por el posible caza, es que por la granada ¡Ay, me disparan! Me dispararon atrás ¿Dónde es acá? ¿Dónde es acá? ¿Dónde es acá? ¿Dónde es acá? Acá en 348 ¡Ay, la gaso! ¡Sendo la gaso, manito! ¡Ay, la gaso! ¡No me deja hacer nada! ¡Ay, manito! ¿Dónde es 348? ¡Ah, perdón! ¡Allá hay mucha gente! ¡Eh, nos está enricando a ti! ¡No, no! ¡Ahora se me dice que trae el juego! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Bajado uno! ¡Bajado uno! ¡Se me ríe ahí! ¡Ya no tengo vida, amigo! ¡Fapú, no tenemos! ¡Ey, pueden venir! ¡No estoy yendo! ¡Es que no tengo vida! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡No, puso una torreta! ¡Ah, no! ¡Alan puso una torreta! ¡Ah, no! ¡Alan puso una torreta! ¡Ah, no! ¡Alan ni dos amigos! ¡Lovete 41! ¡Revíame, revíame a alguien! ¡Revíame a alguien, please! ¡Vení, vení, vení! Chicos, pueden acercarme a ellos Ahí queda uno, ¿no? ¡Recenta el pelo! ¡Tenemos el loot, Santi! ¿Sí? ¿Ya? ¡Ah, bueno, no te digo! ¡Quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos! ¡Dale! ¡Dime! ¡Que se están luchando! ¡Hay que aprovechar! ¡Paku, que haces! ¡Paku, que haces! ¡Paku, que haces! ¡Paku, que haces! ¡Ay, Pacu! ¡Soy un manco de mierda! ¡Aquí hay uno! ¡R, matalo! ¡R, matalo! ¡Bien! Falta uno, boludo, falta uno Como abandonamos esta. Cómo abandonamos esta, boludo Rómpame, guillote! ¡Acá, acá! ¡Quedan dos, queda! Quedan dos, queda dos ¿Recenta una? ¡Está ¡Maruve! ¡Se imaginás que nos mata una! ¡Ey! ¡No estoy de esa presidenta. ¡Eh, eh! Oh no eran minis ¿Puedo matar al último que soy el único que tiene una kill? Yo tengo tres No, el que lo mata lo mata Debe estar arriba, debe estar arriba A ver, ganemos la altura Ey, ganemos la altura, ganemos la altura Puedes estar arriba No, la, 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 la Siendo el agazo, siendo el agazo, siendo el agazo No, yo quería ser el globo, hijo de tu No, 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 se lo matan A mi también me dio el agazo, tranquilo Ey, me dispararon, me dispararon, de atrás ¿De dónde? ¿De dónde? De atrás, de atrás Otro, otro, otro ¿De dónde? Pero no me ha dado a nadie No, ni, yo, 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 yo No, ni, yo, 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 yo Digamos la altura, nosotros, te muestro Ay, pero fue ahí, por ahí dispararon No te dieron, pero te dieron Carca, ahí está DAAA GG, BALL No, 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 no ¡Suscríbete al canal!